...donde trabajamos y hacemos todas las elaboraciones de nuestros trabajos, que nosotros con las paredes, antes ganas, nos dedicamos cada día. No es que es el taller. Tiene un proceso, dependiendo de las piezas que nosotros elaboramos, un proceso de 15 a 20 días o más, para que nuestras piezas se sequen, dependiendo del tiempo. Después ya pasamos a... ...utiliza así el contorno para hacer las cosadas. Y ponen como base, ahí para poder todos los materiales que se queman. ¿Y ustedes saben cuándo hay que hacer? Una banquina. La banquina, creo que es de hecho. Hay que tenerlo listo eso. Hay que tenerlo listo eso. Hay que tenerlo listo, si las preguntas, los contesta o ganas. Tenemos una tradición. Y nuestra tradición de nuestro trabajo es que nosotros tenemos que darnos cuenta, bien, como ya explicó acá la señora, los pases. La arena, mi esposa, su chacra, su chacra, su chacra, su chacra, su chacra, su chacra, su chacra. Por acá, quítate la suya, ahí hace un chacra, resbala, resbala el chacra. Ahí está, sí. Pasa a sentir. ¿Dá la ganta? ¿De acuerdo? Sí, pues, ahí está. Con mojita de ahí, gustamos así. Sí, mira. Ahora voy a tener el chacra. Ahí está. ¿Y puedes meter tu dedito? Yo creo que ya estoy mirando la ganta. Gracias, sí. Nosotros atropellamos la ganta. La cebollita fresco. Vamos a coger estos grandecitos, ya los chiquitos. Así, mira. Porque si no, si no, ya voy a plantar otro. Ya no tienes. Es más, antes. Molien también.